Reconoce el alcalde de Mazatlán que durante el primer día de la exigencia del certificado de vacunación algunos establecimientos no acataron la medida, por lo que dijo, están en la fase de concientización. Luis Guillermo Benítez Torres mencionó que no es fácil de implementar esta medida, pero ya giró instrucciones para que se elaboren anuncios que serán colocados en los lugares públicos y de esta forma no existe la justificación por parte de comerciantes y clientes de decir que no estaban enterados, así que quien no cumple la medida será sancionado. Una decisión así, única en casi todo el mundo, pues no es fácil de implementarla, va a ser necesidad de varios días. No sé cuánto nos lleva, a lo mejor una semana, pero hoy di la instrucción, porque yo ando verificando todo esto en todos lados, di la instrucción de mandar a hacer letreros oficiales que es obligatorio para entrar a un lugar. Y ya quien teniendo esas hojas no cumplan, entonces sí los vamos a sancionar. No podemos llegar a sancionar de la noche a la mañana. Respecto a las personas que no cuentan con su certificado de vacunación debido a que acaban de superar el COVID-19 y deben esperar algún tiempo para recibir su primera dosis de vacuna, el alcalde dijo que con ellos sí serán tolerantes. En relación a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las que asegura que en México no se pedirá el certificado de vacunación, Benítez Torres dijo que Mazatlán no es como cualquier otra ciudad porque es un sitio inminentemente turístico donde se requieren estrategias distintas para frenar los contagios. Agregó que en Mazatlán se vacunó al 86% de los jóvenes, siendo este municipio en el que más personas de esta edad se vacunaron a nivel nacional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.